Y decían que no lo iban a hacer, que era imposible, que DiCaprio estaba muerto, mis cojones, Titanic 2 Pero de puta madre, han hecho el Titanic otra vez, 100 años más tarde, y le va a pillar una ola Si haces Titanic 1 y va todo mal, muy mal, avante toda, eh Y no se podía llamar Costa Concordia la película Mira, mira, mira Mayday Pero qué puta boca es esa, qué dientes son esos Tienes un puesto bueno, de coordinador de emergencias Yo creo que ganas suficiente dinero como para arreglarte los dientes, ¿no? Y esos efectos especiales, si son de Playstation, Playstation 1 Los dientes del negro son de Neo Geo, eh El rubio la casca congelado y ella se salva, y le canta el Vuela, vuela, alto, muy alto, no me gusta esa canción Vamos a quitar esta película, está mal, está maldita Gracias por ver el video Gracias.